Muchachos, lo dejo en compañía del Ministro, que mucho tengo que agradecerlo, que nunca me abandonó. Bueno, buenos días. Estamos cumpliendo con el pedido de la Gobernadora, que es estar junto a Salto, junto a su pueblo, una vez más, desgraciadamente, teniendo la esperanza que cuando pase esta puedan empezar ya las obras que van a arreglar gran parte del problema de Salto, una inversión de 161 millones de pesos que va a hacer la Provincia de Buenos Aires, para arreglar un arreglo bastante importante sobre la cuenca que riega Salto. También, una vez más, el Intendente y yo hemos repasado todos los pedidos que están pendientes, me los llevo todos en una carpeta, prometo en el día de la fecha darle una respuesta de en qué lugar está cada uno de esos pedidos. También hemos venido a acompañar a la gente de emergencia y defensa civil, que también ya están acá desde ayer. Hablé con el Ministro de Desarrollo Social, López Medrano, ayer, me dijo que ya estaban, le dije que venía, me dijo, bueno, revisa todo, pregúntale si necesitan algo. Hemos tenido esa charla. Así que, bueno, con los deberes cumplidos de los pedidos por la Gobernadora, de las necesidades que tiene el municipio de Salto, nos pegamos la vuelta a la plata para trabajar y lograr que todas esas cuestiones pendientes lleguen lo antes posible. Por otra parte, quiero también manifestar que desde el Gobierno de la Provincia agradecen la celeridad y la eficiencia del Gobierno Municipal de Salto cada vez que le tocan estas desgracias, como su equipo, su municipio está trabajando atentamente, hacen que las desgracias que son las inundaciones puedan ser paliadas con cierta, con cierta, ahí, ahí está, con cierta celeridad y eficiencia. Así que, felicitaciones por el trabajo municipal, esperemos todos juntos que la próxima vez que llueva estén las obras ya comenzadas y que esto que viene soportando Salto desde hace muchos años pueda solucionarse en gran parte gracias a la inversión pública que tienen que hacer la Nación y la Provincia y que no se han hecho en años anteriores. Sí, en esas obras que le dio en esa carpeta, obviamente que deben de estar las viviendas, ¿no? No, las viviendas y la obra del río, eso ya está repasado, ya está comenzado, está en el trámite de los papeles, pero está todo muy encaminado. No, lo que nos hemos llevado hoy son ATN, subsidios, cuestiones que tienen que ver con ayudar económicamente al municipio que viene gastando mucha plata extra producto de la emergencia y que de alguna manera el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional tienen que ayudar no solamente con obras, no solamente con necesidades como colchones, etcétera, sino también previendo que el Gobierno Municipal tenga también una ayuda económica para solventar el gasto extra. Las viviendas y el río están en la inversión que dije, eso ya está caminando, eso ya está, todos esperamos que esta sea la última y que ya para la próxima vez todo lo que durante años se prometió y nunca se hizo, esté empezado para que el pueblo de Salto deje de sufrir lo que ya es común, desgraciadamente. Les contesto algo más con respecto, vos preguntaste viviendas, viviendas a las 34, tenemos un compromiso de terminar por lo menos para julio o agosto, terminar las que más avanzadas estén para que esas personas que están desde el 2015 en la casilla puedan irse a esas viviendas. Es el compromiso de la provincia y yo estoy haciendo la fuerza necesaria para que sea así. Hay 100 viviendas para firmar convenio, se iba a firmar con Eber Van Toren, ahora está Ismael Pasaglia conduciendo la presidencia del Instituto de la Vivienda, nos vamos a juntar entre lunes y martes. Si la Gobernadora me invita a un acto que me acaban de decir que va a venir a Pergamino el día lunes, voy a Pergamino y el martes me junto durante la semana, me junto con el Presidente, con Pasaglia, para finiquitar el tema de las viviendas, las 100 viviendas esas que aparentemente ya están atorgadas o es un compromiso. Es un compromiso para los inundados esas viviendas y que el censo lo haga la provincia conjuntamente con todo el Estado Municipal, que es el Estado Municipal Concejal y Departamento Ejecutivo, para hacer algo equitativo y algo justo, para que después no haya reclamos. Son 100 viviendas, veremos cómo se hacen, veremos cuándo se firma el convenio, pero es la idea esa. Y después estamos trabajando sobre el puente, ya le manifesté al Vicegobernador, ustedes lo saben, el puente Valentín Vergara, que es el puente aparentemente, según Hidráulica, el estudio que hizo Hidráulica, el puente que tiene poca luz y que está frenando parte de lo que provoca la inundación en el Trocha, estamos trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires para ver qué hacemos con ese puente. Esta es la realidad. Y después está la obra de Verdier, que aparentemente entra en licitación el 31 de mayo, si no me equivoco, por un monto de alrededor de 33.280.000 pesos, dado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la figura de la gobernadora y en la figura del ministro de Infraestructura gigante y en la figura de su secretario Luis Jiménez. Esto es lo que tenemos hasta el momento, estamos peleando el puente Valentín Vergara, se lo manifestamos al vicegobernador, se lo manifestamos al ministro de Gobierno y queremos ver qué pasa con ese puente. Es decir que estamos trabajando y que puedan entrar las máquinas. Hay 16 máquinas que tienen que entrar, no son promesas, como decía algún muchacho, y van a venir las máquinas. Las máquinas están. La obra se licitó, son 161 millones de pesos, van a trabajar al unísono en Salto, en Arrecife y en el Arroyo Pergamino. Esperemos que puedan entrar las máquinas, lo que pasa es que venimos realmente como chorizo en Fuentes Losa, venimos de un lado para otro y no nos podemos acomodar.